Muy bien, pues tenemos ahora en viernes a Fernando Thompson. Mi querido Fer, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Gil. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a Dios. Y ahorita, digamos, vamos a platicar, si estás de acuerdo. ¿Cuáles son los hábitos de nosotros, de los mexicanos, en Internet? Tengo miedo de saberlo. Es divertido. Mira, de las buenas noticias. La primera es 97 millones de mexicanos ya usamos el Internet. Eso es una gran noticia. Creo que ayudó mucho el tema que tiene que ver con el confinamiento. Eso quiere decir que aproximadamente el 81% de la población de 6 años o más ya utiliza para algo el Internet. La otra buena noticia, y fíjate que es también a partir del confinamiento, el 62% de todos los que usamos el Internet ya hacemos operaciones bancarias. Si yo me fuera antes del confinamiento, en el 2019, cuando hablábamos de esto, era como el 16, el 19% de la población. Y ahorita ya es más del 60%. Es una muy buena noticia. Es que nos daba miedo, la verdad. Yo era uno de esos que yo prefería ir a pagar al lugar así, entregar el dinero, hacerlo por el banco o por otro sistema, por Internet. Pero ya no quedaba alternativa y todo lo que tienes que estar haciendo en línea. Ahora viene la divertida. ¿Cuáles son los sitios más visitados para los mexicanos? Ahí les va. El primero es Google. Y arqueaste las cejas. Y con buena razón. El otro va a ser YouTube. El otro va a ser Facebook, en cuanto a sitios. El cuarto, me da pena decirlo, de los portales está también el tema de la pornografía. Luego también viene WhatsApp e Instagram. En pantalla estamos viendo las redes sociales más utilizadas, amigos. Y efectivamente, los mexicanos amamos WhatsApp. La gran mayoría de los mexicanos utilizamos WhatsApp. En segundo lugar viene Zoom. Fíjate, o sea, también es sumamente utilizado. El Google Meet, en la parte de lo que tiene que ver con las conferencias. El de Microsoft se queda ahí a la mitad. Y luego ya viene Escape y Facebook. Sin embargo, en el tema de las redes sociales, fíjate, Instagram ahorita está en tercer lugar, en red social, para los mexicanos. El cuarto lugar es YouTube. El quinto es Twitter. Luego viene LinkedIn y al último TikTok. O sea, LinkedIn y Twitter, en volumen, es más utilizado por estos ochenta y tantos millones que estamos utilizándolo, más que TikTok. ¿El por qué? Es porque yo creo que son más bien los jóvenes los que están más metidos en TikTok, Gil. Ahora, Facebook ya no es la red social más visitada, porque en algún momento era Facebook, ¿no? Y todo el mundo tiene un perfil de Facebook. 2023, si lo quieres ver como red social, es WhatsApp. Ahora, recordemos, Gil, que WhatsApp fue comprada por Facebook. Claro. Y también creo a Instagram. Entonces, siguen siendo parte de la misma compañía. Pero en México, la reina ya no es Facebook, la reina es WhatsApp. Desplaza a Facebook, que se queda en segundo lugar. Muy bien. Ahora, por último, también importante interesar, ¿la gente para qué lo utilizamos? En México lo utilizamos el 85% para entrar a plataformas sociales. En segundo lugar, para enviar y recibir correo electrónico. En tercero, obviamente, ya lo dijimos, utilizar WhatsApp y servicios de mensajería. El cuarto lugar es, pues, escuchar música, radio por internet, ver películas o series. Luego vienen las operaciones bancarias. Felicidades, México. 62% bien. Eso me da muchísimo gusto. Y algo que me encantó, una muy buena noticia. El 60% de las personas que utilizamos el internet en México, las aplicaciones, ya estamos preocupados por temas de seguridad. Eso es excelente, Gil, porque antes no lo teníamos. Más del 50% está preocupado por la privacidad y por la pérdida de información. Entonces, por lo menos, ya estás atento a que utilices el navegador en modo privado, a que bajes un antivirus. Eso es extraordinario. Por supuesto, porque anteriormente no era algo que nos preocupara. Incluso cuando hablábamos de antivirus y todo esto, pues, era prácticamente algo que no utilizábamos, al menos de manera legal. A lo mejor nos prestaban por ahí alguna clave y todo esto, pero no se hacía de forma oficial. Sí, correctamente. Porque al final de cuentas la gente decía, ¿a mí qué me va a pasar si yo soy simplemente una persona de pie? Pues, ya saben que sí, te pueden robar tu información, porque en el contra internet tu información vale 16 dólares. Y cuando sumo miles, hay una buena lana. Así que, a cuidarse, mi querido Gil. Por supuesto, yo ya no le hago caso a esos mensajes que me llegan por internet donde me dicen que un tío africano me va a heredar su fortuna. O que tu cuenta de Instagram está comprometida y que tienes que meter tus credenciales. Esos mensajes, amigos, son falsos. Sí, 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 hay que tomarlo en cuenta. Fer, como siempre, un gusto verte. Muchísimas gracias. Hermoso fin de semana. Igualmente para ti.